Esa marcha no es en defensa de la educación, es en contra del gobierno. Más motivos para marchar, Karina. Soy Emanuel Rodríguez y esto es Peroncho Delivery, un noticiero 0% objetivo, como todos los noticieros, pero 100% peronista, como ningún otro noticiero. Javier Milei leyó mal una perorata que al menos sirvió para establecer que no todo se ha vuelto carísimo en la Argentina libertaria. El discurso de Javier Milei sigue siendo barato. La charlatanería que ayer se transmitió por Cadena Nacional tenía aparentemente el objetivo de disuadir la marcha universitaria federal de hoy. Tuvo el mismo éxito que quitarles el control de precio a las prepagas. No podemos decir que fue una perorata bufonesca, porque un bufón es un maestro del ingenio. Javier Milei es un peón del ingenio. Le desma. No podemos decir que fue una cháchara esperpéntica, porque el público libertario que mire este noticiero solo para insultarnos todos los días no lo entendería. Fue lo que la academia consideraría, de acuerdo a sus cánones más estrictos y en tanto custodio de los valores literarios y del rigor académico y en tanto observadora, con escrupulosa atención de la estructura lógica, la coherencia temática y la elocuencia de cada expresión, un discurso de mierda. Si el arte consistiera en tirar palabras al azar y esperar que algo tenga sentido, podríamos considerar la cadena nacional de Javier Milei como una obra de arte dadaísta. Buscar coherencia y claridad en el mensaje de Javier Milei es como buscar a De Loredo en un gesto de dignidad. No va a suceder. El discurso de Milei fue lo más parecido al resultado de intentar hablar con el culo. Pones al discurso de Milei en Google y Google te responde deberías hacerte ver por un médico. Milei anunció un superávit financiero de 275 mil millones de pesos en el primer trimestre pero no dijo que lograron lograr ese supuesto logro sin pagar las cosas que había que pagar, frenando toda la obra pública y saqueando brutalmente a los jubilados y jubiladas de la Argentina. Los errores nuestros que no logramos lograr ese logro. No logramos lograr ese logro. Milei además mintió sobre quién paga el ajuste. No lo está pagando la casta política ni lo está pagando la casta empresarial. Lo estamos pagando todos los demás y especialmente los jubilados y las jubiladas. Milei va a pasar a la historia como un ladrón de jubilados, un vil saqueador de la tercera edad, un carroñero de la vejez. Hay que ser un despojo humano sin conciencia para aprovecharse así de los más vulnerables en su momento de mayor necesidad. Y Milei, bueno, cumple con ese requisito. Este mercenario de la pobreza que los empresarios más ricos del país junto a los fondos buitre y a la derecha neoconservadora estadounidense pusieron en el sillón de Rivadavia para saquear a la Argentina este parásito de las pensiones, mintió también otra vez sobre la supuesta hiperinflación heredada. Mintió al afirmar otra vez que no quedaba otra, que no había otro camino posible que este y mintió sobre la recuperación del salario con su modelo económico que es algo análogo a la superioridad ética, estética, moral e intelectual de los libertarios. O sea, es algo que simplemente no está sucediendo. Milei es un fabulador compulsivo. Podríamos decir que es un esopo mitómano. Todas las fábulas de esopo tienen moraleja y la moraleja de esta fábula es que no hay que votar en estado de emoción violenta y mucho menos votar a un hombre que vive en estado de emoción violenta. Milei afirmó que su política de shock llevó a la expansión de sectores como la minería, el petróleo, el gas y el campo. Que se trate justamente de los sectores que ya venían en franca expansión, de los sectores que menos necesitaban recuperarse después de la pandemia y que esa expansión suceda a costa de un ajuste brutal de tarifazos criminales y de una violenta transferencia de ingresos, son datos que quedaron en la columna de las cosas que Milei no puede decir. O sea, en la columna de la verdad. La cháchara de Milei omitió mencionar la recesión económica provocada por el ajuste, la recesión más salvaje en la historia reciente, con una distribución desigual de costos donde los sectores populares son los más afectados. Fue un discurso bien video match de los 90. Cualquier pelotude con tal de no hablar de la pobreza. Milei dijo que la inflación se está desplomando en relación a la inflación de diciembre, que se la achaca al gobierno anterior, pero no menciona que el aumento del 54% de precios mayoristas en diciembre fue el resultado de la brutal devaluación que Javier Milei mismo dispuso a 48 horas de asumir. Esta parte del discurso de Milei fue cuando ves el backstage de los efectos especiales y decís, bueno, así cualquiera. Sí, sí, así cualquiera vuela. Lo que parecía como una escena increíble en medio de las estrellas era un gordo en una lona verde, ¿no? Y la nación más es la lona verde de este gobierno. Es el croma de este gobierno. Es una tela verde sobre la que Milei proyecta lo que quiere que veamos. Milei redujo la obra pública en un 87%, porque siguen, algunos gasoductos de amigos siguen, ¿no? Y él la calificó a la obra pública como festival de corrupción. No demostró esa corrupción, pero al menos explicó cómo el sector privado iba a hacerse cargo de la obra pública en un futuro. Ah, no. No me... ¿No explicó esto? Los defensores de Milei dicen que estamos en el camino correcto para salir de la catástrofe kirchnerista. Y todo bien, decile catástrofe, pero yo me acuerdo que en la catástrofe kirchnerista, por ejemplo, las universidades daban clases con la luz prendida. El ajuste de Milei significa una caída del 20% en la capacidad de compra de nuestros salarios. La pobreza aumentó en solo cuatro meses sin pandemia más de lo que aumentó en un año con pandemia. Las pymes redujeron su actividad en un 30%. Es como un macrismo acelerado, concentrado, psicopateado y boludizado porque lo superaron en todos los niveles. Los jubilados y las jubiladas perdieron más que nadie durante estos meses de Milei. Más del 35% de sus ingresos fueron a parar al superávit espejismo del que se enorgullece este presidente y con el 65% restante tienen que encarar lo mismo que el resto de los argentinos. Tarifas de luz impagables, tarifas de gas impagables, boletos de colectivo impagables, nafta impagable. Alguna vez dijimos acá que en lo único en que este gobierno podía parecerse a la felicidad es en que no podía durar mucho. Agregamos algo, al igual que en los momentos de felicidad, en este gobierno de Javier Milei, todo es impagable. De hecho, para Milei mismo su modelo es impagable. Depende mucho de una inversión extranjera que él creía que iba a venir corriendo a sus pies pequeños, pero no llega. Las grandes multinacionales están eligiendo Brasil, por ejemplo, u otros países donde el presidente al menos puede leer de corrido. Es un boludo. El modelo de Milei requiere una inyección de dólares que ni el FMI ni los inversores privados están dispuestos a aportar. Hasta ahora, a esa ecuación, Milei la viene resolviendo con los ahorros de los argentinos. Pero esos ahorros se están terminando. Yo ya quemé tanto ahorro en estos meses que Juan Esquiaretti me invitó a quemar monte nativo juntos. Se ve que son buenos quemando. La semana que viene ya es principio de mes y mi única manera de pagar el alquiler y las cuentas es que este gobierno termine. Mientras tanto, una multitud conmovedora, incontable, contundente, llenó plazas y calles de todo el país en contra del recorte presupuestario universitario que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Así arrancaba hoy la marcha en Córdoba. Mira esto. Así arrancaban en Constitución. ¡Pueblo no cancha! ¡Lilea! 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 Esto pasaba en la Estación de Once. ¡Lilea! 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 ¡Lilea...! ¡Lilea! 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 Escenas así se multiplicaron por todo el país en todos lados porque el pueblo argentino defiende su universidad y defiende la ciencia argentina. El gobierno de Millet decidió a principios de este año a no actualizar el monto para las universidades, a pesar de que en 2023 hubo más de 211% de inflación y este año ya lleva el 50%. Hicieron con las universidades lo mismo que con los jubilados y las jubiladas, las condenaron a muerte. Un detalle de la marcha, Rodrigo de Loredo había dicho que iba a asistir a la marcha, pero según él, según el posteo que hizo en X, iba a marchar contra Varadel, no contra Milley. Cualquier persona más o menos informada sabe que Varadel es de un gremio que no tiene nada que ver con las universidades, pero bueno, es de Loredo. A de Loredo se ve que le dio miedo no marchar cuando todo su partido marcha, pero más miedo aún le dio que Milley lo viera marchar. No la pasó muy bien Rodrigo en Córdoba, no la pasó muy bien, miren. ¡Hijo de puta! 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 ¡Sos el yerno de genocida de agua! ¡Tómate mano con agua! ¡Ándate con tenente! ¡Tenera dura! Mañana vamos a tener mucho más material sobre esta marcha histórica. El gobierno anunció hace algunas semanas un 70% de suba en el presupuesto y la semana pasada anunció otro 70% sin explicar que ambos porcentajes aplican solo sobre el 10% del presupuesto total. Es el destinado a los gastos operativos. El 90% del presupuesto con el que se cubren los salarios no es que para mi ley no exista. Es más bien como cuando bloqueas a alguien en las redes sociales, ¿no? No deja de existir, pero ya no te importa. Momento de pasar la gorra. Lo vamos a hacer sumamente rápido. Si nos querés ayudar a que hagamos este noticiero, entra a Peroncho.al. ¡Grasas totales! Vuelven a aumentar los trenes que, según los libertarios, cuando estaban en campaña no iban a aumentar, ¿se acuerdan? O sea, el aumento era tan mentira como que mi ley se coge a la hermana. De lo cual uno podría deducir que, bueno. El gobierno de Estados Unidos aseguró que la administración de Alberto Fernández tomó pocas decisiones para combatir la corrupción en 2023. Más allá de que nos importa el quinto adorni de los huevos, lo que diga el gobierno de Estados Unidos sobre la Argentina, cabe aclarar que la administración de Alberto Fernández tomó pocas decisiones en todos los ámbitos. Tuvo menos decisión que talleres en los primeros tiempos de esta copa. La Unión Europea abrió una nueva investigación contra TikTok considerada tan tóxica como el cigarrillo. Tan tóxica como el cigarrillo. Por eso ahora entiendo por qué. Cuando termino de hacer eso que los libertarios no saben hacer con consentimiento del otro, me dan ganas de mirar videíto, che. Milagro Sala ya lleva 3.020 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala. Patria sí, colonia no. Hoy hacemos una edición muy especial de Peroncho Deliverio porque bueno, estamos en la marcha. Salimos de la marcha, vinimos a grabar. Ahora no volvemos a la marcha porque hay otros eventos. Bueno, es un día de lucha, loco. Compréndanlo. Antes de irnos, llega el top 3. La consigna, 20 verdades libertarias. Atención, a ver qué dicen les Peronches. Satsex1 dice... 1. Que el rico sea más rico y el pobre siga pobre. Lucas Herrero dice... 2. Los únicos privilegiados son los dueños de los talleres donde tu hijo debe ir a trabajar desde chico. Juan Fernando Treca dice... 3. No hay nada mejor para un líder libertario que ser cuñado de sí mismo. Juan Román Rey dice... 4. Tenés toda la libertad para la mejor educación, pero si la pagás. Si no, bueno, te jodés. Para mañana la consigna es la misma. Vamos a estar toda esta semana con la misma consigna imaginando 20 verdades libertarias. Para pasar como a una etapa superior de la construcción del chiste colectivo que es evitar la repetición y tratar de conseguir mejores chistes. Y después el viernes armamos una gran selección de las 20 verdades libertarias. Participá, escribí en los comentarios de este video usando el hashtag top 3, numeral top 3. Y te la vemos acá en Peroncho Delivery, el único noticiero del mundo que informa, alegra, va a la marcha, vuelve, graba, vuelve a la marcha y justicializa. El 4 de mayo tenemos show en Córdoba en la Sala Platz, que es una belleza total, la tenés que ir a conocer. O sea, si no querés ver el show, al menos andás a conocer la sala porque está buenaza, buenaza, buenaza. El 4 de mayo las entradas ya están a la venta en Antesala, también vas a encontrar un link de compra en peroncho.ar. Después vienen shows en Morón el 10, en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires el 11. El 18 estamos en Río Cuarto en el Festival de Stand Up. Después tenemos la gira por San Luis, que ya están a la venta, ya están a la venta las entradas en tuentrada.com. Tenemos San Luis, Villa Mercedes y Merlo, San Luis. Merlo, provincia de San Luis. Esto es muy importante, ahí cerca de Tras la Sierra, en fin. Después, ¿qué viene? Después tenemos el 1 de junio, si no me acuerdo, no me acuerdo dónde estaba. En San Esteban, provincia de Córdoba, municipio peronista del norte córdobés. Después tenemos también el 8, el 8 de junio en Avellaneda. Ah, y agregamos una fecha nueva, 14 de junio, Santa Fe Capital. Vamos al solar de las artes a hacer nuestra presentación anual. Es casi una costumbre, bueno. Las entradas están en peroncho.ar. Bueno, terminamos de grabar, me vuelvo a la marcha. Nosotros nos volvemos a ver mañana, porque mañana es mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!